Con el auspicio de Centro de la Mujer Quellón, Chiloé Streaming, El Quellonino.cl Presentamos Canal 2 Noticias Canal 2 Noticias En la alta definición, gracias también al canal 21.1 en alta definición. Así que un saludo cordial para todos ustedes, gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a comenzar de inmediato a revisar nuestra pauta informativa, pero antes nos comentan nuestros colegas de labores que están en terreno ahí con nuestro móvil de prensa. Vamos a saludar a nuestro colega de labores, José Ramón Agüero. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Joan? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Hoy estamos en el colegio de profesores donde está a punto de comenzar una tremenda actividad. El grupo ensamble de acordeones que dirige nuestro buen amigo Javier Aro, hoy día se va a presentar ante la comunidad. Para que nos cuente mayores detalles vamos a invitar a Tamara Martínez, ¿Cómo estás, Tamara? La encargada de la oficina de la juventud. ¿Qué significa este encuentro hoy día con la comunidad? Bueno, después de 10 años, esta es la primera presentación del taller de ensamble de acordeones. Hasta hace poquito tiempo era solamente un taller de acordeón. Hoy día la administración ha inyectado nuevos recursos donde se han podido comprar guitarra eléctrica, bombo y otros instrumentos para que esto se amplíe a hacer un ensamble. Así que, como ustedes pudieron ver, los apoderados están afuera vendiendo cositas para comer. Y esta es la previa. Aquí se va a mostrar todo el trabajo que han hecho los niños y lo que tienen preparado para Punta Arenas, porque el 18 de septiembre ellos viajan a Punta Arenas. Entonces, estamos muy contentos de la gente que ya ha llegado y de los niños que están impecablemente uniformados con sus acordeones y han ensayado mucho. Así que agradecido a ustedes por estar acá también cubriendo este importante trabajo porque los niños lo hacen con mucho cariño y aquí vamos a tener grandes músicos que yo ni no. Así es. Toda la cuna, en este caso, del folclor chilote y el acordeón es algo primordial. Te quiero agradecer, Tamara, y bueno, felicitaciones por el trabajo que están realizando ustedes. Muchas gracias. Para nosotros es, bueno, repetir que estamos muy contentos por el apoyo de los papás también y por el trabajo de los niños y no tenemos nada que envidiarle a ninguna comunidad de Chiloé porque aquí es que yo no está la cuna de artistas. Gracias. Ahí está, Tamara Martínez conversando con nosotros a esta hora de la noche. Aquí están estos jovencitos, lolos y lolitas que están esperando para comenzar esta actividad. Vamos a llamar también al director, que es Javier Aro, para que converse con nosotros a esta hora y nos cuente mayores detalles acerca de esta presentación. Vamos a esperar. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Gusto de saludarte. Bueno, este es un sueño hecho realidad. Sabemos de tu llegada desde el sur, en este caso de la Patagonia, de Punta Arena, estás aquí con toda tu familia, hiciste raíces y esto es como el chiste tuyo de estar dirigiendo a estos niños. Buenas noches. Así es, muy feliz, don Ramón, por el día de hoy, que es un día que se cumplió un sueño con mis niños del taller de acordeón de poder venir a hacer una muestra. Esto es un concierto que vamos a realizar el día de hoy para mostrar lo que los niños están haciendo ya, este taller ya lleva nueve años, digamos, de que se inició. Así que, bueno, niños de sectores rurales están aquí, la mayoría casi de los niños son de sectores rurales y tenemos urbanos también. Así que, bueno, feliz de estar en ese día también. Bueno, nació de la oficina de la juventud, nació de los dos en Tamara y tratamos de ir coordinando este tema para que podamos realizarlo. Así que, felices, felices de... y esperamos que llegue harta gente, nada más para que podamos difundir el tema del trabajo que estamos haciendo con los niños, que muchas veces no es muy popular, no es muy... nos invita a muchos lugares, pero estas son un entorno que hay que crear para que los niños puedan irse desarrollando y mostrando su trabajo. Javier, ustedes tienen una actividad importante que se están preparando, viene un viaje, quiero contarle a nuestros televidentes y obviamente, Javier, llegar con estos niños a una ciudad tan linda como es Punta Arena, a él lo tiene en lo personal muy, muy contento. Así de feliz de poder llevar un grupo de los niños, un grupo de niños en los que viajan por allá, son 13 niños que viajan a Punta Arena, así que feliz por la actividad también que se va a realizar allá, viajamos para la semana del 18 de septiembre por allá. ¿Viajan todos? Viajamos parte del taller, si no todos, no todos viajes, pero sí la gran mayoría de los que ya llevan trabajando más tiempo, que hay algunos alumnos que llevan 5 años trabajando en el taller, entonces a ellos se van a premiar por esta vez y ya por la propia próxima va a ir el taller completo, pero sí, las actividades que tenemos allá son de la toma de posición del Estrecho, que es el 21 de septiembre allá, estamos en el Santelis Jesús Nazareno también realizando unas presentaciones, la gala del Centro de Cochiloé, que es una actividad muy grande que se hace en el Teatro Municipal allá en Punta Arena y también tenemos la Ipo Chiloé, la Ipo Chiloé, que es llamada allá que lo hacen, lo que nos invitaron, que es la Acochi, la agrupación de Grupo Chiloé de Punta Arena, así que feliz, feliz, feliz lo que... ¿Tienes que todo esto, Javier? Bueno, el año pasado tuvimos una conversación con el presidente de Acochi, que empezamos a armar este viaje, igual con algunos impedimentos hemos tenido en el transcurso del tiempo, pero ya estamos ya a un 90% ya tenemos el viaje ya listo, así que no, feliz nomás y bueno, la idea es de esto, que podamos representar a Quillón, también representamos a la isla completa, así que es un honor nosotros ser los representantes, digamos, de la isla en Punta Arena, que un 70% aún son siendo chilote, así que feliz de eso. Te felicitamos por este trabajo, Javier, que sabemos cuánto ha costado, así que nuestras felicitaciones y que sigan los éxitos. Así es, pues bueno, muchas gracias y bueno, agradecer acá en esto al alcalde de don Cristian Ojea, al Consejo Municipal, así como a la corporación también, en este momento igual nos está auspiciando su hito, que ellos desinteresadamente están hoy día comprándonos para que esto sea lindo, la iluminación, a los chicos de la oficina de Juventud también, a Michael, a Baitari, a Tamara, que es la gestora de esto, igual ustedes van a ver ahí la escenografía, toda la preocupación que hay de ellas detrás de esto, las invitaciones igual fueron hechas de mano y todo lo que se ve acá fue hecha de mano, así que igual un agradecimiento especial a ellos. Y a los medios de comunicación también por apoyarnos a ustedes, Canal 2, a FM Estilo, que estuvimos también el otro día, así que muchas gracias. Gracias. Ahí está, Javier Aro, el director de este ensamble de acordeones, conversando con nosotros. Voy a invitar al concejal de la comuna, don Ramón Barría. ¿Cómo está, concejal? Gusto de saludarte. Hoy día apoyando con su presencia a estos niños que, bueno, algunos tienen muchos años y otros nuevos en lo que es el arte de tocar acordeón, concejal. Efectivamente, bueno, en primer lugar saludarle a usted y también felicitar y saludar al profesor Aro, ya que, don Javier Aro, ya que tiene un número importante de niños que están aprendiendo el arte de la música como el acordeón y sé que van a viajar a representarnos a Punta Arena al 18 de septiembre, se embarcan en avión en Puerto Montt y se dirigen hacia Punta Arena y los papitos van aparte, pero ellos también van a ir acompañando a sus hijos y desgraciadamente no van todos, van como 15 más o menos niños y unos pocos papitos. Pero les deseo todo el éxito y yo creo que lo van a hacer bien y felicitarlo nuevamente porque es un arte muy bonito y una iniciativa bien, muy bonita y también que la municipalidad, este es un curso financiado por la municipalidad, así que también un abrazo para el alcalde y todo lo que han hecho este trabajo. Gracias, concejal. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Ahí está, conversando con nosotros el concejal de la comuna, don Ramón Barría. Vamos a despedirnos ya de este lugar, vamos a escuchar un poco lo que va a ser esta presentación. Ustedes no se han perdido nada, esto está a punto de comenzar en unos minutos más. Joan va a comenzar esta importante actividad, presentación del grupo Ensamble de Acordeón que dirige nuestro amigo Javier Aro y esta actividad se está realizando acá en Quellón en el colegio de profesores de nuestra comuna. Vamos a escuchar parte de lo que va a ser esta presentación del grupo Ensamble de Acordeón de Quellón con la cámara de José Cabrera. Escuchemos un poco. 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la música de fondo de estas acordeones, también vemos lo que es un bajo, un bombo y la guitarra. Nos despedimos, Joan, desde este lugar donde se está a punto de comenzar esta importante actividad, la presentación del grupo ensamble de acordeones que dirige Javier Aro. Nos despedimos. Adelante ya en los estudios. ¡Buenas noches! Bueno, lo habíamos extrañado hace varios días en nuestro informativo. Gracias por la información. Ahí estuvieron con nuestros colegas de labores en el móvil. Un saludo cordial para todos estos niños y niñas de Quillón que fomentan la cultura a través de este instrumento que no tiene que perderse por nada del mundo como es el acordeón. Invitamos, reiteramos la invitación para todos ustedes. Como decía nuestro colega, no se han perdido nada porque esto está recién comenzando aquí en Dependencias del Colegio de Profesores de la Comuna de Quillón. Un lugar muy céntrico, así que usted ya lo sabe, esta muestra de talleres de acordeones del sur. Así que de ensamble de acordeones, un saludo para ellos, para su monitor y para todos quienes impulsan la música del folclore en nuestra comuna. Y qué mejor que sean nuestros niños y niñas. Vamos a otras informaciones. En Chiloé, año tras año, es una masiva la celebración en acción de gracias al milagroso Jesús Nazareno de la isla de Caguach. Queremos contarles que nuestra comuna también se sumó a esta gran actividad del pueblo católico. Y bueno, como todos los años en el sector de Trincao y de Curanoé, son muchos los fieles que llegan con mandas y peticiones a este Nazareno. Yo quiero que me acompañe a ver el siguiente informe. Cada año el pueblo católico celebra con gran devoción y religiosidad al Nazareno más grande en la isla grande de Chiloé. La fiesta se hace en Isla Caguach, en la comuna de Quinchao y también en otras capillas del archipiélago. En la comuna de Quillón, en el sector de Trincao, también se hacen parte de esta gran celebración del pueblo católico. Son muchos los fieles de distintas partes de la comuna que llegan hasta la capilla del sector y participan junto a sus familias de esta gran actividad. En esta oportunidad, la misa del Nazareno en la localidad de Trincao fue celebrada por el sacerdote Luis Mora. Es muy bonito sin duda alguna. El Nazareno para el chilote significa mucho. Es una piedad que está solamente en Chiloé y donde hay chilotes. Hoy día ya desde todo Chiloé, más el sur de Chile y el sur argentino, la expresión de fe al Nazareno es extraordinaria. Han habido grandes pruebas, crisis en la iglesia, escándalo, miseria humana. La confianza solo en Dios. El hombre es pecador y lo será siempre, pero Dios jamás fallará. Hay que estar siempre unido a Él, agarrarnos de Él, caminar con Él y vamos a ver que siempre vamos a triunfar. Y no solamente en la vida, sino más allá, en la vida eterna. Los fieles piden y agradecen con mandas y oraciones al Nazareno de Caguach. Esta devoción al Nazareno comenzó cuando Fray Hilario Martínez, en el año 1778, trajo la imagen de Jesucristo cargando la cruz camino al Calvario. Todos los años tengo una promesa por mi salud y todos los años vengo. Sí, y es muy bonito y toda la persona cuando tiene fe, la fe, mueve montaña. Y es muy bonito esta actividad que nosotros hacemos siempre. Por estos años yo pido permiso en mi trabajo para venir a la ciudad de Trincao. Fue un lindo acontecimiento donde se juntan todas las gentes de distintas islas, de los sectores rurales. Y es una actividad que se hace todos los años y ojalá estas costumbres, estas tradiciones se mantengan en el tiempo y nunca termine. Porque la fe mueve montaña. Así que aquí la gente lo sabe y por eso mismo hay que motivarlo a que lo sigan haciendo siempre. Aquí se celebra tradicionalmente la fiesta de Jesús Nazareno desde hace unos par de años. Esta imagen fue traída por alguien de acá en el sector, ¿cierto? También esta misma fiesta se expande en los sectores también de Punta Arenas, parte de la Patagonia, Argentina. En realidad, como digo, esta fiesta ha ido creciendo cada día más. Hay mucho devoto de nuestro gran Jesús Nazareno. Una fiesta hermosa, una fiesta llena de alegría y ahora no vamos contentos de la casa, no vamos contentos porque vinimos muchos de nosotros a cumplir una banda con nuestro Jesús Nazareno y esperar que el próximo año volvamos a este lugar si es que estamos con la salud y la vida. De esta manera los fieles cumplen año a año de llegar a dar gracias y pedir al Nazareno de Cahuach en distintas partes de la isla grande de Chiloé y Quellón en las localidades de Trincao y Curanue lo celebran con mucha devoción y gran religiosidad. Bueno, ahí estaba esa nota de quienes pudieron asistir a esta celebración del Santo Patrono de Nazareno de Cahuach. Un saludo cordial para la comunidad indígena, para los vecinos y todos los feligreses que llegaron hasta ese hermoso sector de nuestra comuna de Quellón. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, no sé si conoce sobre el rubro de hilar, perdón, la lana de oveja. Bueno, quiero contarles a todos ustedes que un grupo de mujeres del sector de Auchac llamadas Hilando Sueño está trabajando para rescatar este oficio que por años ha existido en nuestra comuna y bueno, en muchos lados y que es hilar la lana de oveja, todo con el apoyo y la asesoría de INDAP. Vamos a ver el siguiente informe. El arte de hilar está retornando en la sociedad actual, ya que la gente está redescubriendo las cualidades únicas de la lana. La fibra preferida por muchos y por un oficio que abarca años de existencia. En el sector de Auchac, a 22 kilómetros de Quellón, un hermoso lugar que cuenta con diferentes atractivos naturales para conocer, se encuentra una agrupación de nueve mujeres llamada Hilando Sueños, a cargo de su monitora, Magali Asensi, artesana en lana chilota, para trabajar en este rubro que se extiende desde generaciones y que es el arte de hilar. Unos talleres de Prodemo que tuvimos en el pasado y se nos vino esta iniciativa nueva que fue presentada al grupo de nueve mujeres y comenzamos en abril de 2019. Los talleres comenzamos primero con empoderamiento, aparte de gestión, y la parte práctica que es con la señora Magali, que es la encargada del hilado. Fuimos a un lugar a comprar la lana, la envasaron y los vinimos acá y empezamos a hacer el proceso del escarmenado, que consiste en extender la lana y sacar toda la parte mala de la lana. Y después se comienza con el hilado. El hilado de la lana consiste en torcer las fibras de lana escarmenada o en bruto hasta obtener un hilo del grosor que queramos, utilizando diferentes instrumentos. El más común consiste en un trozo de madera largo y redondeado, que se agusa en sus extremos y lleva una pieza de contrapeso, un aparato sencillo que va rodando para ir hilando la lana de oveja. Todo de forma manual realizado por este grupo de mujeres empoderadas de nuestra isla. Ver la lana, revisar la lana y separar lo mejor para empezar a hilar. Algunas no sabían absolutamente nada, no conocían las herramientas de trabajo, pero con el tiempo, pasando las clases, la verdad yo ya estoy muy contenta porque ya estamos teniendo ya un producto terminado hoy día. Son las pioneras para que vean que sí tienen un grupo de señoras que están empoderadas para tener un producto y también es un realce para la artesanía aquí en Chiloé. Lo enriquecedor de este programa es que hay un incentivo de por medio, pero además de eso hay capacitaciones con monitores, que los desarrollan en el área de empoderamiento personal, organizacional, capacidad de negocio, gestión y el área productiva. Entonces ellas no ganan solo la inversión, sino que también van ganando experiencia y empoderamiento, lo que les permite también a ellas tener una mayor capacidad de negocio, de comercializar y al tercer año ya lograr producir, vender y tener su marca personal en eso. La agrupación Islando Sueños ha sido una de las beneficiadas con los diferentes proyectos que desarrolla el INDAP a través de su línea de turismo rural con apoyo monetario, capacitaciones y asesoramiento donde la idea es fortalecer estos oficios que han perdurado en el tiempo y en la cultura campesina, en este rincón austral en la isla grande de Chiloé. Que bellas imágenes vimos ahí de nuestras artesanas, un saludo cordial para quienes hacen cultura también, pues a través de la artesanía, nuestro saludo cordial para muchas mujeres del campo, la ciudad de las islas que cultivan el hilar. Qué lindo, ¿eh? Bueno, y usted vio esa nota y la va a poder compartir también a través de nuestras redes sociales. Recuerde, elquillolino.cl puede ver esta nota si no la alcanzó a ver en vivo y en directo, también en nuestras repeticiones. Vamos a otras informaciones. Queremos contarles que personal de carabineros realizaron un operativo de difusión con una campaña llamada Cero Alcor, recordando a los conductores de la comuna a no tomar alcohol y manejar haciendo un llamado al autocuidado, por supuesto, pensando en las fiestas patrias que ya se aproximan. Bueno, yo quiero que me acompañe a ver la siguiente nota. Con el objetivo de generar conciencia en la población sobre los riesgos y consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol, personal uniformado de la Sexta Comisaría de Carabineros de Quellón se desplegó hasta la avenida principal de la comuna en el marco de difusión de la campaña Cero Alcor. Está muy bien, hay que respetarnos más, que se cuide lo principal, si se bebe hay que quedarse en casita. Muy bien, pues por el motivo de que han habido tantos accidentes, muy bueno. Así ya la gente por lo menos va a estar un poquito asustada y va a andar con más cuidado. Me parece muy bien, justo en esta fecha es importante que se haga. Muy bueno, muy bueno. Debería hacerse de repente con más frecuencia. Y pues si no cuesta nada, o sea, es cosa de pasarlo bien, pero disfrutando sanamente nada más. En el lugar, los uniformados realizaron la entrega de material informativo y preventivo para los conductores, enfocando el programa Control Cero Alcohol hacia un ámbito totalmente preventivo. Estamos haciendo una campaña Control Cero Alcohol. ¿En qué consiste? Solamente es una prevención. Y a la vez invitamos a los conductores, si va a conducir, deje la llave, simple como eso. Por ejemplo, si yo voy a una actividad donde hay alcohol y muchos lo hacen, deje la llave en su casa, use en otros medios de transporte. Estamos realizando un servicio preventivo, educando a la ciudadanía para estas fechas que se vienen. Que usen su cinturón de seguridad. No se imagina la cantidad de vías que salva el cinturón de seguridad. En realidad, algunos piensan que es incómodo, otros no tienen la costumbre o el hábito, pero por favor háganlo. Conducionos a la defensiva, uso de cinturón de seguridad. Y cualquier inconveniente, cualquier duda, consulta, acérquense a la comisaría. Nosotros tenemos las puertas abiertas para atender sus inquietudes. Y también no solamente para infraccionar ni para sancionar, sino que ahora como lo estamos haciendo, educando a la ciudadanía y que se preparen para estas festividades que tenemos en toda esta semana del 11. Controles que se reforzarán a pocos días de la celebración de fiestas patrias. Por ello, el llamado es a los conductores para mantener responsabilidad y autocuidado de no conducir si se ha bebido alcohol o de lo contrario es el deber y responsabilidad de cada conductor entregar las llaves. Vamos a noticias nacionales. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados está discutiendo hasta ahora el proyecto de ley que busca rebajar la jornada máxima laboral de 45 a 40 horas semanales. En este sentido, la diputada Jenny Álvarez expuso su postura junto a la diputada Camila Vallejos sobre este importante proyecto. El empleador, desde los dueños de la empresa, desde los gerentes generales, es la distribución de tu jornada de trabajo. Entonces, según la necesidad de la empresa, el dios te van a decir, mira, creemos que las horas que existen actualmente las vamos a distribuir de tal manera que haga más productiva mi empresa o me haga a mí maximizar más mis utilidades como empresario. La región de los lagos es un buen ejemplo de la necesidad de que un proyecto así se ponga en marcha. Hay una gran mayoría de trabajadores que deben trasladarse largos tramos de una ciudad a otra para llegar a sus lugares de trabajo. Hay una fuerte industria salmonera, agrícola y donde el factor clima también cuenta. El ingreso familiar no se condice hoy con una jornada semanal tan extensa como la que existe actualmente, a la que se le suman hasta tres horas por traslado. El hecho de reducir la jornada permitirá optimizar las horas de trabajo, valorizarla y así mejorar las condiciones laborales de los chilenos y chilenas. Mejorando las condiciones laborales se optimiza la producción, eso está comprobado, los trabajadores cuidarán más sus trabajos. Una buena noticia después de mucho tiempo, viendo cómo las condiciones laborales en Chile no mejoran, sino al contrario, se van precarizando cada día más. Estamos de vuelta después de esa pequeñísima pausa comercial. Vamos a saludar un ratito más a quienes están conectados junto a nosotros. Recuerden enviar su saludo a través de nuestro Facebook, Canal 2 TV Quellón. Ahí en nuestro Facebook nos estamos en vivo y en directo y es por eso lo vamos a saludar. Así que empiecen a comentarnos más de inmediato. Antes vamos a revisar noticias que vienen desde la puerta norte de Chiloé. Nos vamos a Ancud. Cuatro mujeres detenidas fue el resultado de un enfrentamiento entre los habitantes del sector rural de San Antonio en la comuna de Ancud con carabineros al no querer desalojar una zona para ser usada como el relleno sanitario. Yo quiero que me acompañe a ver la siguiente nota. Cuatro mujeres detenidas dejó como resultado el procedimiento policial tras ordenarse la tarde del domingo el desalojo del predio Los Villanes situado en el sector rural de San Antonio de Huelden en la comuna de Ancud. El recinto había sido ocupado por comuneros la tarde del sábado en rechazo a un eventual relleno sanitario transitorio, proyecto que desarrolla la fase de estudios siendo resistido a partir del riesgo de contaminación de cinco cursos de agua vinculados a esta zona. Las comunidades indígenas Lofuenul, Peyu Guigiche y Leofu Guigiche reivindicamos el territorio ancestral de nuestros cuifiqueshe. He llegado a este lugar una vez más para apoyar a las comunidades de San Antonio por el tema que quieren implantar acá un vertedero en este lugar. Las comunidades mencionadas de este sector han tomado reivindicación a contar del día 31 de agosto para poder defender su territorio acá, tierras que han sido entregadas bajo título de comisario a don Señor Millán Guaylafo. Así que eso están acá las comunidades y yo creo que es su legítimo derecho a defender estas tierras como a ellos les corresponde. A casi 24 horas de la ocupación y en medio de un ceremonial guilliche, los dispositivos de fuerzas especiales de carabineros derivados de ese puerto Montt actuaron mediante el empleo de la fuerza, lo que reportó cuatro mujeres detenidas, las que contrataron lesiones en el centro comunitario de salud familiar ubicado en Chacao. Fuimos maltratadas, fuimos arrastradas y detenidas como delincuentes sin haber cometido delito por estar en nuestro territorio. Y esa es la justicia. En cuanto a la situación que hoy día sucedió en San Antonio Huelde, ¿no es cierto?, hacemos responsables de todo esto al gobernador de la provincia de Chiloé, ¿no es cierto?, por su falta de comunicaciones en las comunidades indígenas del territorio de Chacao. En medio del proceso de constatar lesiones y producto de la condición de salud que presentaba, es que se resolvió desde el secófono de Chacao derivar hacia el hospital de Ancudo a la dirigente María Guineo. María Guineo es presidenta de la Junta de Sinos de Rectas Chacao, San Antonio, y la verdad es que estamos muy preocupados por la situación que ella sufrió hoy día. Ella ha sufrido una violencia extrema, pensamos nosotros, por estar defendiendo un territorio, por estar defendiendo un lugar que es sagrado en términos de la cosa ancestral, pero también un tema de que ahí es una gran vertiente que nace en Cinco Ríos. Por estar defendiendo ese terreno, ella fue agredida, hoy día está acá en el hospital, sabemos que le están haciendo un escáner, esperemos que todo esté bien, porque la verdad, como gran dirigente que es ella, nosotros necesitamos y tenemos que apoyarla, así por eso hoy día viene a verla. Las cuatro personas que fueron detenidas se encuentran en libertad, en espera de citación de la Fiscalía, dos de ellas al menos pudimos contratar lesiones, la persona, la mía María Guineo, que se encuentra hospitalizada aún, no puedo señalar cuál es su situación de salud, dado que el doctor aún no se pronuncia finalmente, pero su situación de ella es en libertad. ¿Cuáles son los pasos de seguir? Bueno, acá claramente hubo violencia innecesaria, por lo menos por parte baja, movilencia innecesaria, ese es un delito, que mañana se va a perseguir con la interposición de una querella en contra del gobernador, él emitió la orden de lanzamiento, y en contra de carabineros que participó del procedimiento. Tras el procedimiento de desalojo solicitado a la gobernación de Chilué por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, el predio quedó bajo protección policial, con el propósito de facilitar el desarrollo de los estudios técnicos que permitan durante la presente semana determinar la viabilidad que busca el municipio de Ancudo para emplazar el relleno sanitario transitorio de la comuna, esto en medio del plazo operentorio fijado para fines de este año, dispuesto por la autoridad de gobierno para caducar el decreto de alerta sanitaria que se emitió en abril pasado, válido para todas las comunas de Chilué. Pero seguimos en lucha, y a usted le decimos don gobernador que íbamos a seguir en lucha, más de cuántas fuerzas policiales quieran, pero acá vamos a estar, este es nuestro trinistero, lo conocemos más que usted. Muy bien, ya está en su pantalla a través de su dispositivo móvil o a través de su televisor, su Smart TV, donde lo esté viendo, a través de la señal abierta, a través de la empresa TVNED Cable, en el canal número 7, y también a través de la alta definición, canal 21.1, saludos cordiales, está viendo usted ya, como le decía, el pronóstico del tiempo para la comuna de que yo en el día de hoy la mínima que se registró de 0 grados, la máxima llegó a 10, bastante, hubo solcito, sí, pero bastante frío se sintió durante la tarde. Estas mismas sensaciones térmicas vamos a sentir durante los próximos días, martes y miércoles, la mínima va a subir a un grado, la máxima va a llegar a los 10 durante la tarde del martes y también del miércoles, se pronostica las mismas temperaturas a los próximos días, sí, lo que sí no se pronostica son lluvias, eso es bueno, ¿no? Para algunos, para los que les gusta el solcito, van a poder disfrutar del solcito los próximos días, ya se viene septiembre, comienzan a elevar volantines, se siente un poquito de viento también, así que a comprar los volantines para celebrar nuestras fiestas patrias. Nos comenzamos a despedir, saludando cordialmente a quienes siempre están en la sintonía junto a nosotros, voy a saludar cordialmente a la señora Rosa, de un mercado particular, que nos saludó y que dijo que siempre estaba pendiente a las pantallas de Canal 2 TV, que guión, Naeslu, Naeslu, así se llama su local comercial, bastante llamativo su nombre, tiene que ver con las abreviaciones de los nombres también de sus hijos, y con un saludo cordial, muchas gracias por el cariño, y también vamos a saludar cordialmente a quienes están en casita y en familia, viéndonos a través de la señal de Televisión Abierta Digital, ahí está Leonel, está toda la familia viéndonos, así que un saludo cordial para, obviamente ahí Cristóbal lo está viendo, Christopher, Lanet, Daniela, también nos están viendo Isabel, muchas gracias por estar ahí, y obviamente un saludo cordial para todos ustedes. Nos despedimos en la dirección el día de hoy, Agustín Gorni, José Cabrera, y que él les habla, ha sido un gusto también estar nuevamente junto a ustedes, también vamos a saludar a nuestro colega de labores, José Ramón Agüero, que estuvo con el móvil también en terreno, y que vamos a estar más constantemente también contándoles lo que pasa en la comuna de Quellón, en la provincia de Chiloé, en la región de Los Lagos. Nos despedimos, que estén todos muy pero muy bien. Con el auspicio de Centro de la Mujer Quellón, Chiloé Streaming, el quellonino.cl Hemos presentado Canal 2 Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.